Hola, ¿cómo están? Yo soy Nekna y el día de hoy tengo a mis huevitos aquí. Aquí se está cayendo a mi y ella se... Y el día de hoy... Estoy muy dulcita. El video de hoy es probando dulcecitos extraños que nadie jamás nunca en su vida ha probado. Creo. No, dale, que se trata de largo. ¿Qué es eso? Ok, lo primero es este cereal que es de Dunkin Donuts y es de Caramelo Macchiato. Es Caramelo Macchiato. Es Caramelo Macchiato. Macchiato. Es Caramelo Macchiato. Debe ser malísimo. Hola, pero... Tiene como un blanquito, como un malvavisco. A ver. Tiene como algo raro. Voy a dar. Cuídense. Despedidos. Le voy a dar una bolita y un malvavisco. Es un malvavisco. No, no hay muchos malvavis. No, no hay muchos malvavis. No hay muchos malvavis. No hay muchos malvavis. No los voy a estirar. Una bolita. Parece popoda. Parece comida de... Ah bueno, yo pensé malvavis. No, que al inicio no me costó tanto. No, pocosita de conejito. No, me voy a tomar la gana, que la fue en mañana. No, no hay muchos malvavis. No hay muchos malvavis. No hay muchos malvavis. Tengo que andar pescando. Por aquí se me un. A ver. Es que con serio. Con lechita así. Lechita. Una peliculush... Bórralo. Así. Bórralo. ¿No? Me compré el malvavisco. Está de café, ¿no? Al principio no me compré. Es de cara me maquillaron. Es de carbono maquiato Es de carbono maquiato Pero ya tenemos cereal Es rico ¿Cuál te queda la calificación? Hay que calificarlo Yo le doy un 8 Yo le doy un 7 de 10 Yo le doy un 7 Yo le doy un 7 también 7 Ahora nos vamos a ir con algo muy diferente Tenemos checos Pero un plebiscos Osea los que son como de Pero estos son plebiscos Porque esta muy bella y hermoso Pobre Lalo Una vueltica Una vueltica Una vueltica Hasta abajo Que perree Que perree Que lo besa Toma uno y pásalo Muy rojo Marija El mio esta demasiado rojo Si le pica mucho voy a ir comiendo por mi Hay que comernoslo al mismo tiempo Salud Una, dos, tres A ver que no le pico tanto Si te pija Osea con uno no le pica tanto Pero siento que si te mete como 5 Si te mete como 5 Cachinazo A mi si me pico No si pica Ya no puedo Pero esta muy rico Las mexicanas hemos perdido Esta rico Esta muy bueno Calificación Yo le doy 9 de 10 Yo también le doy un 9.5 9.5 8 6 6 Porque no me gustó No te gustan los Cheetos Hay 3 de la playa de aquí que no te gustan los Cheetos Estos son riquísimos Son unos Oreos pero son como pies Chocolate No te gustan los Cheetos Y lo salte a Número 3 Ella es Anitta María Muñoz Tiene 25 años Está muy bien Muestra los ingredientes Vamos a probarlos A ver, ¿cuántos texturas? Yo voy a pecar el ojo. Cierra fácil. Yo me iba a poner el ojo. Fue que compraste todo. Me los mandaron. Vamos a decirlo. A ver. Mira, 1, 1, 3. No mames, yo he cortado 3. No, no seas acasajado. Güey, son muy bonitas. Esperen a que todos lo proben. A ver, tanto curioso. Me lo mandaron de Market San Pedro. Así se llama en Instagram, Market San Pedro. Igual también es... Don San Pedro, muchas gracias. Don Pedro. ¡San Pedro! ¡Pero San Pedro! ¡Gracias, San Pedro! ¡Gracias, amigo! ¡Ay, San Pedro! ¡Tápanlo! Yo digo... 9 puntos. Una vez vieron que había unas Oreos de estas, pero no nos das. 10. Esta es como la versión chica. ¡Wow, qué rico! 9.8, 9.8. 10. 9.9. 10. 10. 10. Pero están ricos. No mueve 3. No mueve 3. ¡Oigan, oigan! ¡Alto mundo! ¡Corre, corre! ¿Por qué es alto mundo? Cuando vayamos a probar algo, todos lo agarramos y lo probamos al mismo tiempo, porque de repente ya se lo comió a alguien y ya está agarrando. ¡No seas corto! ¡Han asajado! ¡Han asajado! ¡Han asajado! ¡Traélo, sí! ¿Eso es mío? ¿Eso es mío? ¿Eso es mío? ¿Eso es mío? Chita hoy de Red Velvet. ¿Tú, tú, tú? No. ¿De quién es? ¡Oigan, oigan! ¿Es tan revés? ¡Ah, no, no! ¡Chips! ¡Ajo! Ponga sus palitas. Quiero... ¿Qué es eso? ¡Es que me bañé! ¡Uy! ¡Son chipapoy de Red Velvet! ¡No mames! ¡No te lo comas todavía que no escuchaste mis instrucciones! Es como una amiguita. Es que la cosa está muy... ¡Es rumbo! ¡Y sabe a fresa! Ok, una. ¡No, esperen! Estoy abriendo el paquete. ¿El paquete? ¡El paquete! ¡Monstruo comió galletas! ¡Tú, tú, 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 tú. ¿Cuánto comió galletas? ¡Ay! ¡Cuánto comió galletas! ¡Ay! ¡Van a seguir! ¡Va! ¡No se ve mis orejas! ¡Dale ya! ¡Ooooh! ¡Yo sé! ¡Me las rumbo, Daniel! ¿Quieres comer galletas? ¡No vale! ¡No vale! ¡Pero y entonces! ¡No me gustó! ¡A mí tampoco! ¡Venga! ¡Te lo regalo! ¡Eh! Yo le doy un 1. Nada más por ser buena onda, la verdad, porque no me gustó. Sólo creo que no es malo, pero creo que es un sabor muy particular. Pero no me gustó el otro porque él prepara bien. No, creo que sea malo. Es que a nosotros no nos gusta mucho el dulce, por eso. No, es verdad. Está muy dulce. A mí sí me gusta. Le doy 1. Pero... Yo le doy un 5. Yo le doy un 3. Ahora, van unos cubitos aciditos. ¿Alguien los puede modelar? Yo le doy 1. 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 Pero está malo, pero tiene muchas cositas. Sabe muy rico. Mariano. No te lo cambio. El tuyo era este. Este era el mío. No, Ale, que te dieron. Tiene un jugo de remolacha, hermano. ¿Qué es eso? Eso tiene hasta frijoles, huevo. Frijoles. ¿Qué es esto? Mira, frijoles hay rico. Pruebalo, pruebalo. Este es como... Sabe rico. Agua de alcantarilla. No, no. Sabe para mueres. Está rico. ¡Qué aco! No seas mentiroso. Está rico. Está tan feo. Está muy lento. O sea, es que... ¿Tiene una cantidad de cosas adentro? 1. ¿Quieres te cambio por mí? 2, 3. 3. ¡Wow! 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 ¡Bien! 200. A ver, ¿quién utiliza por lo acidito o por lo dulce? Acido, ácido. Acido. ¿Alguien lo apodera por lo dulce? ¡Yo! Sourfudge. ¿Puedo mirar a mí? Bienvenidos. ¡Adiós, Raya! Míralme. Tienes el outfit para unirte, así que... Así que... ¿Eh? Estamos probando... Estamos probando cosas. No te vas a arrepentir. Es tu vida. Estamos probando cosas. Ahora un poquito para allá. Hay llegado Bob Esponja. Voy a traer, ¿sí? Esta es la casa de los mamás. Pero esperen, esperen. Denle una galleta de esas malignas. ¡Para la galleta! ¡Para la galleta! ¡Para la galleta! ¡Ay, mira! ¡Hola, tú! ¡Llegó Nala! No, no, no. No, no, no. Pero es lo único que... Es que no está mal, está empalagosa. Está, sí, está. Ok. ¿En el momento dónde? ¿Cuándo te comas? ¡Ah! Voy a hacer popi y me va a salir dulce y todo. El siguiente dulce se llama Sword Punch Pice. Entonces les voy a repartir uno a cada quien. No se lo comas. No se lo pueden comer hasta que todos tengamos uno. ¿Quieres que caer? No se le coma el Sword Punch. ¡Ayúl! 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 A mí me hizo una lasta semana, eso para el piercing. ¡Ayúl! 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 ¡Están listos! ¡Una! ¡Dos! ¡E! ¡Ley! ¡Cinco! ¡Nove! ¡Nueve! ¡No como un dos! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Yo le pongo nueve! ¡Nah! ¡Diez! ¡Ocho! ¡No está lo suficientemente ácido para mi gusto! ¡Ayúl! ¡No está tan ácido y tan dulce del final! ¿Sabes cómo va a abrir? ¡Agricito! ¡Como feo! ¡No me olvido! ¡Le doy como un dos! ¡Y eso! ¡Dóna ocho! ¡Madre mía! ¡Casi me lo meten el piercing! ¡Ayúl! ¡Ayúl! ¡Esto se supone que son ácidos extremos! ¡Y como acabas de decir que no van lo suficientemente ácido! ¡Vamos a probar estos que son ácidos extremos! ¡Nah! Pero vamos a hacer una cosa ¿Alguien la modela? Pero ¿sabes? Deberíamos hacer una sección ¡Una sección! ¡Una sección! ¡Una sección con sets! ¡No! Vamos a hacer una sección con eso si es muy ácido de diferentes caras ¡Ah, ya! Hay que... Persever, hazle incluso para la casa de cada... ¡A la casa de cada, cada casa! ¡A la cara de cada quien es suelta a probar el... ¡La cara de cada uno! ¡Ah, bueno está bien! ¡Y poner la bandera! ¡La bandera! ¡La coloca! ¡Venezuela! ¡Guadrón! ¡Espera me caiga! ¡Te lo hago que salga! ¿Ya? ¡Enfoca! ¡Enfoca! ¿Cómo pueden ver? ¡Hupapa! ¿Hasta abajo? ¡Hupapa! 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 ¡Vamos a la maría Muñoz! ¡Chienos 25 años de la gran... ¡Dale que me lo quiero comer! ¡Estamos eligiendo nuestro color! ¡Ya! Yo tengo amarillo y azul! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Va! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Para adentro! ¡Uy que hijuepr... ¡Yo lo mordí! ¡Ay! ¡Ay! Marita sabe a jabón. Marita que ha sido. Este huevo se lo va quitando ¿no? No se me hizo así... pero no sabe de jabón. Está horrible. Voy a probar el amarillo. El mío sí estaba ácido. A mí está muy ácido. El mío también era verde. El mío también era verde. El amarillo está ácido. El amarillo está ácido. El verde está muy ácido. El verde está muy rico. Calificación. 10. 9. 8. Es agua de remolacha. Calificación. Yo le doy un 9. Está divertido. Sí, está divertido. Para darse rayos y quédate a cada uno. El tapio me quedó ahí. Yo le doy un 9. Está rico. Está sabroso porque picó. Bueno, le ha sido. A ver, ¿alguien modelá esto? Estos son ricas. Tini va caminando. Tini va caminando. Nala, vente. Sube, sube, sube. Sube Nala. Sube Nala. Eso, eso. Ven acá. Vente. Dile tú que se suba. Suba. No. Mochi. Nala. Se metió. Se metió. Se metió. Ella creí que yo la voy a sacar. Encasado. Está buena, ¿no? ¿Te gustó un día de remolacha? Es de remolacha. Es de remolacha. Es de remolacha. Es de remolacha. ¿Qué? Uy, no para. Es decir, dijo se remolacha. Es de remolacha. Es de remolacha. Es de remolacha. Es de remolacha. Porque la anterior yo creí que era una gomita y la mordí. Se tira del baño. Parece un taquito. No me puedo dar el palabra. Es una sandía. Es una sandía. Parece un taquito de sandía. Tres. Dos. Uno. Diez. Diez. Me gusta. Pero me asusta. No me asusta. Son de finales. Diez de diez sin duda. Muy buenas. Con arroz. Con arroz blanco. Ocho. ¿Qué? Ocho. Hay mejores gomas. Fuera. Hay mejores gomas. Qué tipo tan descarado. No, sí. No sean tres. Sí. La habíamos probado. La habíamos probado. ¿Puede? Yo le doy un ocho. No, yo también un ocho. Yo le probo las de nosotros. Nada. Mis favoritos. Silencio. ¿Saben cuál es? Están muy buenos las personas en su cuarto. Diez de diez. Es morado. Miren aquí arriba. Miren aquí arriba. Guau, ¿qué es eso? Nunca le probo ni idea. Deja el name de brownie. Deja el name de brownie. Ahora explótala. Les confieso algo y ya me duele la pancita. Sí. ¿Cómo que? Comeremos menos cantidad ahora. No porque es ancho. Son de tamaño. Ay, miren. Cosa. 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 Una. Dos. Tres. 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 Sabe, MEN. Tres. Bueno, traiga la comida al hurón. No está malo, sabe. Pero vamos a probar croquetas de hurón y croquetas de perro. ¿Sabe, MEN? Está bien. ¿Señó? No, pero este es más como de ballet, o sea, es como más, lo tiras al revés, ¿no? ¿Rumas qué dice ahí? Symphony. Symphony de Hershey's. No, no es blanco. ¿No es blanco? ¿Es morado? Es symphony de Hershey's. A ver, no te explico, a ver, espérate. ¿Ana, no lo puedo? Uno, dos, tres. Te doy un diez. Te doy un diez también. A mí me encanta diez. Yo no lo voy a calificar porque a mí no me gusta el chocolate. A mí me pareció muy empaladoso. A mí me pareció muy empaladoso. A mí también. Y falta el último, chiquitito, entonces. ¿Pero qué culpa tengo yo? ¿Puedes, por favor, modelarnos? Ya todos diabéticos. Yo siento mi pancita hinchada. Te juro que yo estoy empalada. ¡No puedes, Bruce! ¡Tienes que hacerlo! ¡Este huele! ¿Qué? ¡Elean, falta su hueco! Yo lo iba a probar. Un poquito de mucho. A ver, tengo que ver. A ver, ¿qué está? ¡Hasta se va a cortar! ¡Haya! ¡Ah, tres! A ver, ¿qué está? Tiene huevo un poco. ¿Cierto? No está mal. No, rico. No está mal, pero no. Pero me dio un siete. No me encantó. No. Le doy un 7, ¿sí? Yo le doy un 3 ¿Cómo que te comieron un gato? ¿Cuánto le pones? Esto es todo por el video de hoy Si quieren más que hagamos cosas en Piyama Más cosas de Team Mameluco Las noches de Piyama Team Mameluco Bueno, eso es todo Bye Besos, besos Gracias Adiós